¿Qué tal chicos? Pues ahora toca el turno de hablar de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. El concepto de paralelismo nos lo han dicho desde la primaria, aunque suene medio trillado lo que digo, que los temas los vemos desde la primaria, pero es verdad. Rectas paralelas, cuando dos rectas son paralelas, quiere decir que no se tocan por más que se prolonguen, por más que se extiendan las rectas, nunca se van a tocar. La condición para que dos rectas sean paralelas, la voy a escribir por acá, si dos rectas son paralelas, quiere decir que tienen la misma pendiente. Entonces, la pendiente de la recta 1 debe ser igual a la pendiente de la recta 2. Si yo te digo que la ecuación de una recta es y igual a 2 tercios de x menos 1, y te digo, a ver, escríbeme la ecuación de una recta paralela a esa. Ah, pues está súper fácil, porque yo sé que la pendiente aquí es 2 tercios, y si quieres una recta paralela, pues debe ser 2 tercios también la pendiente. Nada más cambias la ordenada al origen, pues le pones un más 3, y con eso te aseguras de que sean paralelas, porque la pendiente es la misma. Entonces, aquí te estoy mostrando dos rectas que son paralelas, porque tienen la misma pendiente, ¿sí? Entonces, ya te había dicho cómo verificar la pendiente, haces un triangulito de este punto, acá, y cuentas los cuadritos, aquí tienes 2, 3, 4, 5, y acá 1, 2, y acá haces lo mismo, mira. Un triangulito, y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Entonces, estas rectas tienen la misma pendiente, por lo tanto, son rectas paralelas. Ahora, cuando tú trazas 2 rectas en el mismo plano, hay 3 escenarios posibles. ¿Cuáles son esos 3 escenarios posibles? Pues bueno, el primer escenario, digámoslo así, es que sean paralelas, son 2 rectas paralelas. El segundo escenario es que esas rectas, pues, se puedan cruzar. O sea, tienen cierto ángulo entre ellas, y se llaman rectas secantes. Entonces, cuando esas rectas, cuando se cruzan, formando un ángulo de 90 grados, se dice que son rectas perpendiculares. Entonces, vamos a escribir por aquí, perpendiculares. Y recuerda que son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados al cruzarse. ¿Cómo representamos eso con las pendientes? Bueno, cuando son perpendiculares, tendientes pendientes recíprocas y de signo contrario. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tienes una recta de esta forma. Aquí la condición es que m1 es igual a menos 1 sobre m2. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, es muy sencillo. Si tienes una recta de esta forma, digamos, y igual a 5 medios de x más 3. Dice que si son perpendiculares, debe de ser de pendiente recíproca. Aquí la pendiente es de 5 medios. El recíproco de 5 medios es 2 quintos. El 5 está aquí arriba y el 2 abajo. Pues recíproco quiere decir que vas a voltear esos números. Ahora el 2 va arriba y el 5 abajo. Entonces, la pendiente debe ser recíproca y de signo contrario. Si aquí hay un más que evidentemente no se ve porque el más no se acostumbra a escribir, entonces sabemos que aquí hay un más. Pues entonces, esta pendiente va a ser negativa porque son recíprocas y de signo contrario. No importa que sea el mismo 3. Este numerito no importa, pero con esto me aseguro de que sean perpendiculares. Entonces, recuerda, cuando tienes dos rectas en el mismo plano, puede haber tres escenarios. Uno, que esas rectas no se crucen nunca. Eso quiere decir que son paralelas. Si son paralelas, quiere decir que tienen la misma pendiente. O sea que este numerito es el mismo. Puede ser que se crucen con cualquier ángulo diferente de 90 grados y eso se llaman secantes. O, en el caso muy particular de que ese ángulo sea de 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Y en ese caso, las pendientes son recíprocas y de signo contrario. Es decir, que si una pendiente dice 5 medios positivos, pues ahora va a ser dos quintos negativos. Lo que determina si son paralelas o perpendiculares es la pendiente, chicos. Esto es muy importante. La pendiente es lo que determina si las rectas son paralelas o si las rectas son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, a continuación, vamos a ver algunos casos de cómo identificarlas. Gracias. 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 Gracias.